Hey, hey manito, manito, mírame fue, estás aburrido, mirame a la cara, escucha esto. Fue la tristeza y es que llegué a la alegría, fue la tristeza y es que llegué a la alegría, fue la tristeza y es que llegué a la alegría, fue la tristeza y es que llegué a la alegría. Salí con tu mala vibra, salí con tu mala vibra, salí con tu mala vibra. Fue la tristeza y es que llegué a la alegría, fue la tristeza y es que llegué a la alegría, salí con tu mala vibra. Sale con tu mala vibra, sale con tu mala vibra Ay no me llames si no es para sumar No fue la tristeza, positivo y vieja en la cabeza No me hablen de chisme que eso no me interesa a mi Estoy expuesto para lo mío La tengo muy clara y por nada me despido Salí que pachime no tengo tiempo Yo estoy parchado con lo mío y me siento contento Fue la tristeza y que llegue la alegría 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 Salí con tu mala vibra, salí con tu mala vibra Salí con tu mala vibra Fue la tristeza y que llegue la alegría Fue la tristeza y que llegue la alegría Fue la tristeza y que llegue la alegría Salí con tu mala vibra Así que córrete que no estoy pa' tristeza Y esa mala vibra tuya me da pereza Ya no quiero volver más para atrás Pa' fuera aquel que no quiera progresar Ay, no me llames si no es para sumar Ay, no me llames si no es para sumar Ay, no me llames si no es para sumar Ay, no me llames si no es para sumar Ay no me llames si no es para sumar Salí que pachime no tengo tiempo Yo estoy parchado con lo mío y me siento contento La máquina Salí, 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 salí Salí con tu mala vibra Estamos trabajando de corazón Estamos trabajando para el de arriba Díselo, hey, Jan López Aquí estamos con pura energía positiva Bendecido por el de arriba Ya está